Buenos días a todos. Bueno, gracias por estar aquí. Vamos a iniciar el culto esta mañana cantando 504. Cuando allá se pasa lista, una persona, la persona que escribió este, a Black, estaba caminando en la calle cuando encontró a una señorita de 14 años. Y ella estaba ya triste y todo, entonces el señor habló con ella y luego pasó que ella aceptó a Jesucristo. Más tarde, como menos de un mes, él pasaba por la casa y encontró que ella había muerto. Y el señor Black regresó a la casa pensando, ¿qué pasaría si nunca hablaba con esta señorita? Porque ella pasó, murió, y por causa de hablar con ella, ella estaba lisa. Y por esta razón, cuando regresó a la casa, escribió este himno. 504. Cuando allá se pasa lista. Cuando allá se pasa lista. ¿Qué pasaría si nunca hablaba con ella? Cuando allá se pasa lista. ¿Qué pasaría si nunca hablaba con ella? 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 Cuando allá se pasa lista. A mi nombre y un feliz beso de él Y en aquel día sin tierra, sin que encuentre ya no habrá Y su gloria y santo lo repartirá Cuando los llamados entrenan sus seres de la locad Y que se ha pasado la lista y restan Cuando ya se pase vista Cuando ya se pase vista Cuando ya se pase vista A mi nombre yo feliz responderé Yo hago algunas cosas diferentes Deben seguirme Ok, la tercera, trabajemos por el maestro Trabajemos por el maestro desde el alma al discurso Siempre haremos de su amor y de bondad Cuando todo aquí pereza y nuestra obra se enseña Y que se ha pasado la lista y restan Cuando ya se pase vista Cuando ya se pase vista Cuando ya se pase vista A mi nombre yo feliz responderé Gracias Pueden sentarse Podemos cantar otro ¿Quieren cantar otro? No Ok, vamos a cantar Ya estamos listos ¿Para qué? Para ver La presencia De Jesucristo Pero antes de ver a Jesucristo Vamos a ver Vamos a tener algunas Luchas 494 494 Cuando mis luchas Terminan aquí No sé si saben esto o no Algunos sí Si no saben, síganos Cuando mis luchas Terminan aquí Y ya, Señor En los cielos Seis Cuando se Terminan aquí Por las Estrellas Es mi gloria Estrema Y esta Estrema Gloria Gloria sin ti 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 Amén. 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 no saben este si saben pero no saben ok otra vez este lado y luego este lado y 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 cuando veo salir el sol por la mañana y escucharte las aves son cantar es entonces cuando se que me y 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 jesucristo hizo por nosotros él nos mostró que hay vida después de la muerte una persona hizo como podemos saber incluso cuando el hombre rico falleció dice el libro que abrió sus ojos en el pares en el entierno y abrió a Abraham en el seno de Abraham en el paraíso a decirle Abraham Abraham por favor déjeme regresar para hablar con mis hermanos para que ellos no vengan a este lugar de sufrir y Abraham dijo aunque una persona se resucita no van a creer es la verdad cuántas personas hoy en día todavía no quieren aceptar a jesucristo por su único salvador pero ustedes y yo porque somos cristianos estamos esperando hasta este día el día cuando él regresa por su iglesia no la iglesia mía es el mesías no la iglesia de cual otra iglesia sino para la familia de Dios los herederos cristianos que han aceptado a jesucristo como su único salvador amén por esta razón predicamos el evangelio porque no sabemos si hay alguien aquí que todavía no ha aceptado a jesucristo como su único salvador no sabemos si hay una persona aquí fiel a todos los cultos que todavía está ciego y no entiende la verdad por esa razón predicamos porque estamos esperando ese día cuando Cristo venga con nosotros 506 todos de pie por favor puedo cantar puedo cantar si cuando yo recuerdo que el dolor nuestro no ha de pasar y en el camino lo que va siempre a gritar no puedo ser el mundo mi hogar mas siempre a ti yo seguiré cantando siempre así con con soledad que te lo que se Amableísima sé, a recordar que en prada nuestro es, y lo que aquí nos da honor, tristeza. Amableísima sé, a recordar que en prada nuestro es, y lo que aquí nos da honor, y lo que aquí nos da honor, y lo que aquí nos da honor, y lo que aquí nos da honor. Amableísima sé, a recordar que en prada nuestro es, Amableísima sé, a recordar nuestro es, y lo que aquí nos da honor, y lo que aquí nos da honor, y lo que aquí nos da honor. Amableísima sé, a recordar nuestro es, y lo que aquí nos da honor, y lo que aquí nos da honor, y lo que aquí nos da honor. Amableísima sé, a recordar nuestro es, y lo que aquí nos da honor. Amableísima sé, a recordar nuestro es, y lo que aquí nos da honor, y lo que aquí nos da honor. Amén, hermanos, que les bendiga, ¿cómo estamos, hermanos, nuevamente aquí en el Dios? He estado aquí toda la semana y pues hoy vamos a concluir, pero nada más, ¿verdad?, de este tiempo de la familia, hermanos, es una bendición, ¿verdad?, poder aprender y reflexionar acerca de nuestro hogar. Amén. Por eso hay que echar ganas, hermanos. Pues, yo les bendiga, hermanos, ¿cómo están? Es una bendición, vamos a verles otra vez aquí en la iglesia, ¿verdad?, pues, Dios, creo que sí, ¿verdad?, ¿y no? ¿Ustedes sí? Amén, 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 Dios, que nos da gusto verlos, hermanos, hermanos, que van a estar con nosotros, yo les bendiga, es una bendición de darle aquí en la casa de Dios, ¿verdad?, y a todos ustedes, hermanos, también estar aquí. Bueno, pues, vamos a dejar que los pequeños salgan a su clase y nosotros los vamos a quedar, hermanos, con la predicación, ¿verdad?, con el dinero, con el tío ahí. Recuerden, hermanos, que usted va a tener que salir después de comer, ¿verdad?, después de comer, porque creo que sí quiere comer antes de salir. Y, pues, restatemos el culto, después tenemos, ¿verdad?, la comida de traje. Hermanos, usted no trajo, no se preocupe, ¿verdad?, podemos compartir todos los que traen a nosotros, podemos estar juntos, hermanos. Recuerden que después de la comida tenemos el otro servicio, no vamos a regresar hasta las seis de la tarde, sino tenemos el otro servicio después de comer, ¿verdad?, y está con nosotros también. ¿Seludo su nombre, hermano? Francisco. Francisco, ¿verdad?, Pastor Francisco, él va a estar con nosotros después, predicando después de la comida en el segundo culto. Así es que no se lo pierda y necesitamos. Hoy es día del Señor, ¿verdad?, hoy es día del Señor. Entonces, no tiene nada aquí de la casa. Si usted dice, Pastor, es que tengo que ir a comer, aquí vamos a comer. Si usted dice, Pastor, es que tengo que ir a preparar la comida, aquí, ¿verdad?, a preparar. Si usted dice, es que le voy a dar al viejo gruñón que tengo en la casa, pues, traigaselo aquí, y a lo mejor se le quita un poco los gruñones. Pero aquí vamos a estar, hermanos. Así es que haga planes en su mente, en su corazón, de pasar un buen tiempo, hermanos, en la casa de nuestro Dios, hermanos. Amén. Pasa, Pastor, pasa para la predicación de esta mañana. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Gracias, Pastor. Que Dios les bendiga. ¿Sabe?, yo creo que venimos con mucho júbilo, venimos bien contentos, con un corazón lleno de gozo, porque vamos a conocer nuevos hermanos en Cristo. Nunca me imaginé que mi familia fuera tan grande, ¿sabe? Amén. Gloria a Dios, sí que he tenido la oportunidad de viajar casi 11 estados de los 32 que tiene México, si no estoy equivocado, ¿sabe? Y he sido de gran bendición para mi vida diaria, hermanos, presentar mi ministerio. Y así sucesivamente, amados hermanos, he tenido la oportunidad de presentar mi ministerio y que muchos, podría decir que muchos pastores me puedan conocer. A estas alturas veo que Dios ha abierto grandes puertas para mí, en México. Amén. Muchos me preguntan si soy mexicano, pues. Pues, órale, ¿qué les pasa a ustedes? ¿No me ven? Pero sí me preguntan que si soy mexicano. No, no soy mexicano, pero, ¿sabe una cosa? Estaba orando mucho después de que he sido pastor y quería seguir siendo evangelista y le pedía a Dios que yo deseaba ser evangelista en los Estados Unidos. Ese eran todos mis sueños. Pero no fui exacto con el Señor. Yo le tenía que decir al Señor, Señor, yo quiero ser evangelista en los Estados Unidos de América. Pero ese pedacito de América se me olvidó. No fui exacto con Dios y solo le dije, yo quiero ser evangelista de los Estados Unidos. Dios, pues, pues, Él me envió a los Estados Unidos de México. Pues, ¿qué hora me miran ustedes aquí? Y cuando yo me miré aquí, ya me lo decía, Señor, no, eso no fue lo que te pedí. Pero no, hermanos, ha sido de mucha, de mucha bendición para mí. Amén. Amén. Mucha bendición. Si Dios lo permite, en mayo ya regreso nuevamente. Río Bravo, Tamaulipas. Y voy a estar en otro lugar ahí, Reynosa. Y veo que Dios, me ha abierto las puertas. Me ha abierto las puertas, hermano. Quiere decir que este ministerio es de Dios, hermanos. Este no fue algo que yo hubiera querido ser, porque ya les digo, yo quería ser evangelista de los Estados Unidos, de América, no de México. Pero el Señor, yo no le especificé a ese, ¿no? De dónde me mudó, sabe. Pero ha sido una bendición muy grande para mí estar entre todos ustedes. Es el día más difícil para mí. ¿Sabe? Es el día de hoy que tengo que despedirme de todos ustedes. Pero quiero llevarme algo de ustedes, hermanos. No sé si ustedes me lo van a dar. En todas las iglesias, yo me voy con algo de la iglesia, de la congregación. Al final de este mensaje, me gustaría que todos pasaran para acá enfrente y tomarles una foto. Y llevarlos a cada uno, se hace mi corazón. Poner esa foto en mi oficina. Y siempre los estoy viendo, todas las iglesias que yo he ido, veo todas las iglesias que yo he ido. Así de que, ¿pueden regalarme una foto cuando terminemos? Amén. No los oye, hermanos, amén. Amén. Apenas yo termine, hermanos, comienzan todos a caminar para acá. Y va a ver qué hermosa esa fotografía va a ser. Si usted mira en todo mi Facebook, usted mira todas esas fotografías de todos los estados que yo he estado, de todas las iglesias. Así que, hermanos, ayer fueron las semifinales, hoy es la final. Ahora son las finales, hermanos. Aquí terminamos, ustedes se quedan con el reto, se quedan con mi pastor. Y yo me voy muy triste porque yo los voy a extrañar mucho cada uno de ustedes, hermanos. Amén. Hermanos, hermanos, venimos y estudiamos y estuvimos en muchos estudios y meditaciones respecto al plan de Dios para tu familia. Entonces, un poquito les voy a dar para los que no vinieron, o sea, algunos vinieron a oír la cola, ¿sabes? De todo esto, pero es bueno, es bueno porque siempre yo hago, recalco un poquito de lo anterior. Comenzamos nosotros hablando de cuál es el propósito de la familia. Como decimos muchas veces, muchas veces la gente se apresura a casarse. Porque el hombre quiere mujer y la mujer quiere marido también y nos vamos a casar. Ya sea que estén de acuerdo, no los padres, pues nos vamos a casar. Pero no nos damos cuenta, amados hermanos, de que Dios tiene un propósito. Un propósito para cada pareja. Un propósito para cada hombre, para cada mujer y para cada niño. Dios tiene un propósito y un plan, hermanos. Amén. Dios también. Amén. Y a veces nos adelantamos. Nos adelantamos a los negocios del Señor. No esperamos que Dios nos bendiga y nos diga, hija mía, este es el hombre que quiero para ti. O hijo mío, esta es la mujer que yo tengo para ti. No, nos adelantamos. Y qué pasa cuando nos adelantamos, hermanos, todo se nos echa para abajo. Entonces nos amarrayamos la hora en que no escuchamos la palabra del Señor, hermanos. Sí, hermanos. Dice cuál es el plan de Dios. Sino el plan de Dios es levantar una generación para Él. ¿Cómo lo afirma Malaquías? Fíjense, Malaquías dice, no hizo el uno. Le van habiendo en Él abundancia de espíritu. ¿Y por qué el uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos, pues, en vuestro espíritu y no seas desleales para con la mujer de vuestra juventud. Si podemos traducir ese verso a nuestro castellano, lo diríamos de esta manera. ¿No te hizo el Señor con tu esposa? Uno. Un cuerpo y espíritu, ustedes son de Él. Los dos formamos una sola carne. Cuando hay problemas en los hogares, amados hermanos, es porque no hemos logrado hacer una sola carne. ¿No? Somos dos. ¿No? En el hogar tiene que ser mano. Amén. En el nombre del Señor. Y poder llegar a la victoria, a ese fin, a ese plan que Dios ha formado para cada uno de nosotros. Amén. Amén. Entonces, si pudiéramos traducir ese verso de Malaquías 2.15, dice, si podemos traducirlo al castellano, lo diríamos de esa manera. ¿No te hizo uno el Señor con tu esposa? Si es que debemos de ser uno, no dos. Amén. 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 Cuando pensamos y meditamos en el hogar, debemos pensar que es lo que Dios quiere para nosotros. Amén. No lo que yo quiero. No lo que la mujer quiera. Sino que, ¿qué es lo que quiere Dios para nosotros? Y ahí encontramos la bendición de Dios. Dice, no te hizo uno el Señor con tu esposa. Un cuerpo y un espíritu son de Él. ¿Y qué es lo que quiere de esa unión? Quiere hijos que vivan para Dios. ¿Cuántos cristianos no han perdido sus hijos en el mundo, hermanos? ¿Cuántos cristianos? Y para el Padre es una tristeza muy grande. Me imagino yo, ¿sabes? Que es una tristeza muy grande. Entonces, amados hermanos, por eso, guarda tu corazón y permanece fiel a Dios. Permanece fiel a la esposa de la juventud. Dios está buscando personas fieles al pacto matrimonial. Que puedan levantar una generación para Dios. Eso es lo que espera Dios de cada uno de nosotros. Que podamos guardar nuestros hijos para que les sirvan a Él, hermano. Eso es todo, hermano. Dios no anda pidiendo mucho. No te voy a pedir más de lo que tú puedas hacer. Porque simplemente, espérate. Más adelante vamos a ver. Muchas, muchas veces la gente se apresura a tener novio o casarse. No porque sea la voluntad de Dios. Sino porque hay presiones. Hay deseos. Hay curiosidades o necesidades. Tentaciones en este mundo. Y por eso, la pareja se apresura a hacer de todo. Y caemos nuevamente al suelo. Donde fuimos recorrer. Fuimos recogidos una vez. Y caemos al pán con nuevamente. Eso no es bueno. Porque así la persona no está creyendo que Dios tenga lo mejor o el mejor plan para su vida. Si nos apresuramos, quiere decir que no creemos que Dios tiene algo bueno para nosotros. Así es. Así que, dice la palabra. Así que no os afanéis por el día de mañana. A veces, dice la muchacha, ya tengo mis añitos, yo creo que ya me dejó el premio. Sí, eso es lo que dice. Pero no, hermanos. Yo he visto personajes que se casan a los 35, 36, 37 años. 40 años, 40 años yo he visto. Esperando la mujer que Dios tiene para él. Mujeres que se casan a esa edad esperando el hombre que Dios tiene para ella. Y es bonito esperar, hermanos. Es bonito esperar porque vemos la mano de Dios en nuestra vida diaria. Entonces, amados hermanos, eso no es bueno. ¿Saben? Tenemos novio o novia y nos apresuramos a casarnos. Amados hermanos, no porque sea la voluntad de Dios. A veces la mujer fracasa y dice, así lo quería Dios. No, Dios no lo quería así. Dios no quiere el fracaso para ninguno de nosotros, hermanos. Porque es un Dios de amor. Él no quiere el fracaso para ninguno de nosotros. O yo soy pobre, dice, porque soy cristiano. No tiene nada que ver, hermanos. Amados hermanos, a la verdad es esta. Hay presiones, hay deseos, hay curiosidades, hay necesidades, hay tentaciones en este mundo. Y eso no es bueno porque así la persona no está creyendo que Dios tenga el mejor plan para su vida. Simplemente se adelantó. Y cuando ellos se adelantan, fracasan. Así que, dice la palabra, no os afanéis por el día de mañana. No te afanéis por el día de mañana. Porque el día de mañana traerá su afán. Va hasta cada día su propio mal. Dice Mateo 6.34. ¿Qué dicen los siguientes versículos en cuanto a los planes de Dios para nosotros? Dios tiene un plan. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y muchas veces nosotros nos adelantamos a los planes de Dios. Y ahí vamos para abajo como avión sin gasolina. Y fracasamos. Amén. Amén. Entonces, me imagino, nos malvallamos el día en que nos adelantamos de los planes de Dios. Por eso es que dice, pues, lo que dice la palabra, hermano. Se lo dice a la joven y al joven que están casaderos. No os conforméis a este sitio. Sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis, oígame, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios. Agradable y perfecta. Por eso dice, no te hagas a este mundo. Espera lo que Dios tiene para ti. Y así veremos cuál es la voluntad de Dios. Agradable. Así es. Agradable y perfecta. Dice Romanos 12.2. En otras palabras, en nuestro castellano, la palabra dice, no imiten la conducta ni las costumbres de este mundo. Y hoy en día el mundo se adelanta. La muchacha se adelanta al negocio del Señor. Y así, en viceversa, se adelanta. Hay muchos que se ponen a vivir, hermano. Dice, para probar. Si nos va bien, me quedo y si no me voy, dice. Especialmente el hombre. Hace eso. Vamos a probar, dice. Y que fueran aguacates, hermanos. Solo en el mercado. Usted mira que le han de probar al aguacate a uno. Y uno lo abre. Si está bueno. Ahora no me gusta y lo deja uno. Ya todo manoseo. Todo lo deja uno. Entonces. Se me viene ese alomento que parece que estuvieran vendiendo aguacates, ¿sabes? En el mercado, ¿sabes? Voy a probar y si me gusta me quedo. Si no, no. Amados hermanos. Por eso dice la palabra. No os conforméis a este siglo. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Para que comprobéis cual sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Amén. El mundo hace eso. El mundo vende aguacates, hermanos. Pero nosotros los cristianos no vendemos eso, hermanos. Amén. Amén. Dice la palabra. Ser santos. Porque yo soy santo, dice el Señor. Amén. Entonces, amados hermanos, en pocas palabras, la palabra nos dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Yo creo que cuando somos cristianos tenemos diferente pensar, hermanos. Yo en lo personal nunca me gustaría regresar al mundo. No hay que mirar para atrás ni para echar ese envío en uno, hermanos. Tenemos que seguir adelante. Adelante. Seguir adelante. Si la muchacha ya llega a los 30, 35, 40, no piensa que ya nos dejó el tren. Habrá otro también que está esperando. Que piensa lo mismo que a los dejó el tren. Y se une. Mi vecino se casó a los 40 años, imagínense. Hijo, le dije, a los 40 años ya tenía hasta nietos, ¿sabes? Pero hermanos, eso es lo que pasa hoy en día. La muchacha se apresura. Ya no hayan las horas de salirse de su casa. Porque pensarán que si yo busco marido, me va a dar mejor. Dice, híjole. Cuando se dan cuenta que le dio un peor, ¿sabes? Mejor el diablo conocido que el diablo por conocer. Dice, el dicho ya en el infierno. Y es cierto. ¿Por qué me voy a buscar otro que me va a dar la vida? Peor que la que tengo con mis padres. Pero, amados hermanos. No os conforméis a ese símbolo. A ver. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme. Los transforme a personas nuevas. Amén. Al cambiar la manera de pensar. Entonces aprenderás a conocer la voluntad de Dios para ustedes. Es la única manera. Amén. La cual es buena. La cual es agradable. Y a la verdad es perfecta. Fíjense. Dios, sabemos muy bien que Dios tiene planes y propósitos para nosotros y todavía nos jugamos. ¿Sabe? Como si somos llevados por mal, ¿sabe? Y a la verdad la humanidad, el humano es llevado por mal. ¿Cierto? Fíjense. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Amén. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz. Y no de mal. Para daros el fin que esperáis. Él sabe lo que andamos buscando. Él sabe lo que nosotros deseamos. Y dicen ellos, dame un tiempo. Que yo les voy a dar lo que ustedes andan buscando. No es así. Eso dice Jeremías 29 a 11. En otras palabras, si pudiéramos basado en nuestro castellano, sabe. Dice el Señor, pues yo sé los planes que tengo para ustedes. Dios tiene planes, Dios tiene propósitos para cada uno de nosotros, hermanos. Son planes para lo bueno y no para lo malo. Para darles un futuro y una esperanza. Una esperanza que ustedes cultivan en su corazón. Sin temer un fundamento. Y hacen cosas a la deriva, veces, ¿sabes? Sabemos muy bien que Dios tiene planes para nosotros. No. Se tarda mucho. Yo lo voy a hacer a mi manera. Y ¡pum! Ahí viene el choque es grandísimo. Que destruye toda nuestra vida. ¿Ven? ¿Saben? Entonces, son planes para lo bueno y no para lo malo. Para darles un futuro y una esperanza. Esa esperanza que ustedes cultivan en su corazón. Sin tener un fundamento. Y hacen las cosas a la deriva. Pero si ustedes, ¡wow! Dice, pero si ustedes dependen de mí. Pero si ustedes me esperan, dice. Eso es lo que dice Dios. En Jeremías 29 a 11. Pero si ustedes dependen de mí. Si ustedes esperan de mí. Grandes planes. Tengo para la vida de cada uno de ustedes. Grandes planes. Todo es de esperar. Con paciencia. Pero el ser humano no tiene paciencia. Así es. Y Dios nos da la paciencia de él. Pero no lo usamos. Yo pierdo la paciencia porque pierdo mi paciencia. Pero si yo aprendiera la paciencia de Dios. Yo nunca perdería la paciencia. Al contrario. Tendría mucha paciencia. Amados hermanos. El mundo piensa que seguir a Dios es perder cosas buenas en la vida. Oh, no. Ahí sí que la iglesia no dice. Es bien aburrida de ser. Y a veces a la mujer no le gusta el hombre de la iglesia. Porque es muy decente y la respeta. Entonces se va a la calle a buscar. Lo que la iglesia no encontró. Eso se lo digo yo aquí hermanos. Ya mañana le voy. Y si se enojan conmigo. Pues tiene un año para contentarse. Cuando el pastor les diga. Ya viene, regreso. Ustedes van a estar alegres. Así es Pedro pues. Ya comprendido. ¿Cuántos van a estar alegres hermanos? Gloria a Dios hermanos. Si en un año todavía estoy con vida. ¿Saben? Porque el corona se está llevando a todo el mundo. ¿Saben? Y especialmente el viejo. Digo yo pues ya me apunto entre ellos. Yo también. ¿Saben? Entonces. Amados hermanos. El mundo piensa que seguir a Dios es perder las cosas buenas. De la vida. Y no es así hermanos. Al contrario. Al contrario. Amados hermanos. Pero que afirma la Biblia sobre Dios como fuente de lo bueno. Démonos cuenta. Wow. Eso va para los dos sexos. Podríamos decir masculino y femenino. El que hay esposa. Hay alguien. Wow. Y alcanza benevolencia de Jehová. Dice Proverde 18.22. ¿A qué esperan? Pero no sabemos esperar hermanos. Cierto. Y ve que hasta yo me eché en cuenta. Yo lo estoy diciendo a ustedes. No. Que vayan a esperarse. No. A veces no sabemos esperarnos. Amén. Amados hermanos. El hombre que hay esposa encuentra un tesoro. Wow. ¿Cuántos hombres me dicen amén? No. No se forcen a decir amén. Amén. Hay uno que se me queda mirando y solo lo hace así. Espacito porque el hombre no lo mire. Amados hermanos. Pero eso es lo que dice la palabra del Señor. Dice que hay esposa haya bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Dice Proverde 18.22. En otras pocas palabras. Dice el hombre que hay esposa encuentra un tesoro. Una compañera. Una ayuda y doña. Y recibe el favor y la bendición de Dios. Dice. Sí. Amén. Amén. Gloria a Dios. Son pocos los amén hermanos. Amén hermanos. Amén. Y lo peor que ahora no se les mira así. Ellos hablando. Tienen la máscara. No voy a extrañarme que van a hacer algo de hoy en adelante. Aunque ya no haya COVID-19. Todos van a venir con máscara. Para que no se dé cuenta el pastor si dicen amén o no. Pero amados hermanos. Fíjense. El hombre que hay esposa encuentra un tesoro. Una compañera. Una ayuda y doña. Y recibe el favor y la bendición del Señor. Gustar y ver que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temer a Jehová. Pues otros sus santos. Pues nada falta a los que le temen. Los vencidos necesitan y tienen hambre. Pero los que buscan Jehová. No tendrá falta de ningún bien. Y es siempre. Cuando confiamos en el Señor hermano. No nos hace falta nada hermano. Veo estos piangres. Yo de que hago para acá. Ni les voy a contar la historia. Pero aquí estoy hermano. Siempre tengo eso de que. Digo yo. Para Dios subirá. Todas mis necesidades. De acuerdo. A sus riquezas. En gloria. Amén. Amén. Entonces. Jehová. No tendrá falta de ningún bien. Dice. Todos los que tienen confianza en el Señor. Si nosotros nos diéramos cuenta. Y discernir. Y nos dejáramos llevar por el plan de Dios. Llegaríamos a entender que Dios tiene un plan. Y un propósito. Para cada pareja. Pues no nos dejamos llevar. No nos dejamos llevar. No se ha dado cuenta que entre más ganamos. Más gastamos. No se ha dado cuenta. Si nosotros aprendiéramos a vivir con lo poco que antes vivíamos. Y todo lo más que estamos ganando ahora. Lo guardáramos. Como se guarda en el granero. Podríamos tener una vida muy buena. Pero. Tenemos un carro viejito que trabaja muy bien. Pero ya ganamos mejor. Ya compramos un carro nuevo. Y ya ese carro nuevo. Pero ganamos más el próximo año. Ya pedimos uno del año. Y así sucesivamente. Cada año. Cada dos años estamos cambiando carro. Pobre carito Dios. Está bonito. Mejor que el nuevo. Pero esa es la vida de nosotros. Si nosotros nos diéramos cuenta. Y discernir. Nos dejáramos llevar por el plan de Dios. Dios. Llegaríamos a entender que Dios tiene un plan. Y un propósito para cada pareja. Para cada ser humano. Que vive bajo los propósitos de Él. Amén hermanitos. Amén. Si me entendieron. Solo dicen así hermanos. Si no me entendieron. Solo me dicen así. Y si. Yo los confundí. Solo me hacen la cabeza así. Entonces yo comienzo de nuevo. Se los explico. Amén. Entonces hermanos. En cada mandamiento. Hemos de mirar una promesa. No se ha dado cuenta. Que Dios nunca diga. Hagan esto. Háganme lo otro. Sin darnos una promesa. No se ha dado cuenta. Ni que fuéramos niños recién nacidos. Cuando el pastor le dice a su niño. Haz haste. Anda a barrerme ahí. Y yo te voy a dar un dulce. Así parecemos nosotros. Los cristianos a veces. Pero Dios. Dice anda. Anda. Y debe de establecer una iglesia. Dice. Y si uno dice. Ok. Está bien. Yo voy a ir. De verdad que Dios. Dios. Suple las necesidades. Amén. Dios suple las necesidades. En cada mandamiento. Tengo que mirar. Una promesa. Prueben y vean. Que el Señor es bueno. El Señor es bueno. Que alegría para los que se refugian en Él. Teman al Señor. Ustedes de su pueblo santo. Pues los que le temen. Tendrán todo. Todo lo que necesitan. A su debido tiempo. Al tiempo de Dios hermanos. No a nuestro tiempo. A veces necesitamos algo. Y ahí andamos nosotros. Que no hayamos ni que hacer. Y hasta nos metemos al fiado. ¿No es cierto? ¿Cuántos ustedes han metido al fiado y al préstamo? Y se meten al problema. ¿Cierto? Esperemos. Que es lo que Dios tiene para nosotros. En cada mandamiento. Vemos. Las promesas de Dios. Prueben y vean. Que el Señor es bueno. Que alegría. Para los que se refugian en Él. Teman al Señor. Ustedes. Los de su pueblo santo. Pues. Los que le temen. Tendrán. Todo lo que necesitan. Hasta los liones jóvenes. Y fuertes. A veces pasan hambre. Pero los que confían en el Señor. No les faltará. Absolutamente nada. Hermanos. No se han dado cuenta. Entonces. Amados hermanos. Todavía tengo 45 minutos hermanos. Amén. Gloria a Dios. Amén. No tienen hambre. ¿Verdad hermanos? No. Nadie tiene hambre hermanos. Ay. Ay. El Señor. Bien. Se me cae. En serio. Como Dios dice. Yo ya. Sí. Yo ya tengo. Amados hermanos. Medita sobre los versículos. Que siguen. Y haz algo. Por escrito. Relacionando a la bondad de Dios. En cuanto al matrimonio. Con nuestra responsabilidad. De buscar a Dios. En todo momento. Amados hermanos. Así es. Antes. De casarnos. Antes de buscar mujer. O la mujer busque a marido. Que es lo que dice la palabra. Mas buscar primeramente. El reino de Dios. Y su justicia. Y todas esas cosas. Serán añadidas. Dice. Amén. Amén. A veces dicen. Las chavitas. Dicen. Que feo. Dices. Es pecado. Pedile marido al Señor. No. No es pecado hermanos. ¿Ya que no es pecado? No. No. Uno puede orar. La chavita puede decir. Señor. Dame un esposo. Ese esposo que tú tienes para mí. Señor. Porque Dios tiene un esposo. Para cada uno de los solteros. Y para los solteros también. Entonces. Fíjense. Fíjense. Bien esto. Amados hermanos. Dice. En Mateo. En Mateo. En Mateo. 6.33. Dice. Mas buscar primeramente. El reino de Dios. Y su justicia. Y todas esas cosas. Le serán añadidas. Pero si. Regresamos nuevamente. Podríamos decir. A Mateo. 7.24. Amados hermanos. Voy a ver si lo encuentro. Es de que lo voy a encontrar. Lo voy a encontrar. Amados hermanos. Mateo. Estamos hablando de Mateo. De Mateo. 7.24. Mateo. 7.24. Al 27. Dice. Cualquiera pues. Que me oye estas palabras. Y las hace. Le compararé. A un hombre prudente. Que edificó su casa. Sobre la roca. Descendió lluvia. Y vivieron ríos. Y soplaron vientos. Y golpearon contra aquella casa. Y no cachó. Porque estaba fundada. Sobre la roca. Eso. Podemos hablar del matrimonio. Y la vida diaria. Y todo creyente. Pero fíjese. Que es lo que dice. Pero cualquiera que me oye estas palabras. Y no las hace. Le compararé. A un hombre insensato. Podríamos decir. Un hombre imprudente. Que edificó su casa. Sobre la arena. Y descendió lluvia. Y vinieron ríos. Y soplaron vientos. Y dieron con gran ímpeto. Contra aquella casa. Cachó. Fue grande su ruina. Esa es la ruina. Que viene a muchos de nosotros. Por no haber esperado. La bendición de Dios. Amén. Amén. Entonces. Amados hermanos. Todo el mundo quiere ser feliz. Yo lo sé. Pero. La felicidad sin el gozo del Señor. No es nada. Amén. Porque la felicidad. Depende de los acontecimientos del momento. Ahorita se consigue un sonorio. Está feliz. Pero cuando le queda mal. Ahí viene la tristeza. Porque lo que el mundo te da. El mundo te lo quita de regreso. Amén. Pero lo que da Dios. Lo da para una eternidad hermanos. Amén. Esa es la diferencia. Amados hermanos. Porque el gozo del Señor. Es mi fortaleza. Es mi fortaleza. Entonces. Todo el mundo quiere ser feliz. Pero la felicidad. Depende de los acontecimientos. Externos del momento. Estamos felices. El muchacho consiguió una novia. Y dice. Wow. Encontré una. Y dice. Inigualables. La más bella del mundo. ¿Sabe? Pero no sabe que son las filisteas. Que no cree en Dios. Que no sigue en Dios. Es que no vive para Dios. ¿Sabe? Y cuando se da cuenta. Ahí viene el problema grande. ¿Sabe? Todo el mundo quiere ser feliz. Perseguimos esa idea. Perseguimos. Este algo incansable. Gastando dinero. Buscando nuevas experiencias. Pero. En contraste con la felicidad. Tenemos el gozo. El gozo del Señor. Es mi fortaleza. Amén. El significado del gozo. Es paz. Es quietud. Es correr esta vida con seguridad. Correr esta vida en firmeza. Es la seguridad confiada en la obra. Y el amor de Dios. En nuestras vidas. Que Dios estará ahí con nosotros. Hermanos míos. Que todo el tiempo estará ahí con nosotros. En cualquier momento. En cualquier tristeza. Él estará con nosotros. Ese es el gozo. Gozo es el paz. La quietud. Es correr con seguridad y firmeza. Es la seguridad confiada. En la obra. Y el amor de Dios en nuestras vidas. Que Dios estará allí. A pesar de cualquier cosa. Él estará con nosotros. Ahora. La felicidad. Depende. De nuestras circunstancias. Y acontecimientos externos. Es cierto. El gozo depende de Cristo. Se recuerdan aquel día. Cuando aceptaron a Cristo. Como su Señor y Salvador. Que cosa más hermosa. ¿Sabe? Andábamos en fuego por el Señor. ¿No es así? ¿Y cuántos no se han enfriado? ¿Sabe una cosa? Yo sigo en fuego. Como el primer día. Siempre. Mi pastor me decía. Cuando llegues. Ya un poco más. La necesito. Vas a bajar la velocidad. Bueno. Pero ya estoy esperando. Bajar la felicidad. Y la velocidad. Yo creo que voy a llegar a las ochenta. Hablando como estoy hablando ahorita. Con tal que no me vaya a pasar la de Matusalén. A mí. ¿Sabe? Ochenta está bien. Setenta y cinco está bien hermanos. Pero sí. Hermanos. El gozo del Señor es mi fortaleza. Así como estoy hablando hoy. Comencé a hablar desde el principio. Y mi pastor estaba muy gozoso. De que Dios me estaba abusando. Y me decía. No te vas a sentir mal. Que un día. Tú vas a bajar de velocidades. Bueno. Todavía estoy esperando ese día. Amados hermanos. El gozo depende de Cristo. Fíjese. Pablo dice. Así que hermanos míos. Amados y deseados. Gozo por la mía. Están firmes en el Señor. Amados. Amén. Si queremos encontrar el gozo del Señor. Debemos de estar firmes en su palabra. Firmes en sus caminos. Amados hermanos. Porque el gozo del Señor. Es mi fortaleza. Amados hermanos. Podríamos hablar hoy. De consejos que pueden salvar el matrimonio. Hermanos. Primeramente. Obviamente. Tenemos que ganar. Hacer. Como dice la palabra. Una sola carne. Cuando hay problemas en los hogares. Porque no han llegado a ser una sola carne. Todavía son dos. Y no existe la tercera persona. En el lugar. ¿Quién es la tercera persona? Como les dije. Ya no es la suena. Sino que amados hermanos. La tercera persona. Es Cristo. Amén. ¿Qué? La esposa del esposo. Y Cristo en medio. Están de por medio. Nosotros hermanos. Amén. Entonces. Amados hermanos. La decisión de amar a su cónyuge. Tiene un enorme potencial hermanos. Amarla y respetarla. Amarlo y respetarlo también. Amén. Aprender su lenguaje principal de amor. Hace que ese potencial se vuelva una realidad. Aprender lo que el hombre realmente desea. Aprender el hombre. Lo que a la verdad la mujer desea. Aprender ese lenguaje. Aprender su lenguaje principal. De amor. Hace que ese potencial se vuelva una realidad. El amor no es solamente una necesidad emocional. Oh. Yo estoy enamorado. ¿A mí son los chavos? Yo estoy enamorado. ¿A mí? ¿A mí? ¿A mí? ¿A mí? ¿A mí? Con los pantalones que ellos usan hasta abajo. Allá en los Estados Unidos se miran mucho. Y lo peor es que hasta el andado. Yo no sé qué bonito le miran a los chavos. Al hombre con los pantalones hasta abajo. Pero cambian, ¿sabes? Pero dice, es que ese escudo, dice. Anda, dice. Ese chavos está hermoso para mí. ¿Hasta dónde puede llegar el diablo, Satanás, los ciegas, hermanos? Vamos, hermanos. ¿No lo ve? Porque el diablo, Satanás, está cegando ahora a la gente, hermanos. Amén. Y esa es la verdad, hermanos. Entonces, la verdad es esa. El amor no es solamente una necesidad emocional o física. Imagínense. Los psicólogos han observado que entre nuestras necesidades básicas está la necesidad de la seguridad. Creo que una mujer debe buscar una seguridad en el marido. O en ese chavito que pusieron a mi. A veces se encuentra algunos. Hermanos, que el chavito hoy en día no le gusta ni trabajanza. Híjole. Entonces, los psicólogos han observado que entre nuestras necesidades básicas está la necesidad de seguridad. De valor personal y significado. Todo eso es lo que la muchacha tiene que ver en el hombre. Y lo mismo el hombre y la mujer. Que sea una mujer decidida, una mujer segura de sí misma. Para poder sacar adelante el Evangelio unidos en el Señor, hermanos. El amor, sin embargo, se interrelaciona con todos ellos, hermanos. El amor es lo que importa, hermanos, hermanos. No estamos hablando del amor vulgar que nosotros practicamos en la calle. Sino que hablamos del amor de Dios. Ustedes saben que el amor de Dios y el amor de la calle es diferente, hermanos. Yo amo a mi esposa, podemos decir, con el amor de Dios. No con el amor vulgar que se practica allá. El amor vulgar me das, si me quieres me das, dice. Un amor verdadero no pide, hermano. Al contrario, un amor verdadero da. Pero el chavo dice, si me amas, me das. Y si no me das, ¿por qué no me amas? No, hermanos. Estamos equivocados. Gracias, hermano. Esa es la verdad, hermanos. Entonces, amados hermanos. La verdad es esa, el amor de Dios. La decisión de amar a su conchil, que tiene un enorme potencial, aprender su lenguaje. De amor, hace que el potencial vuelva a una realidad. El matrimonio es una relación entre el hombre y la mujer. Entre el hombre y la mujer. Ahora ya cambiamos de idea también. Ahora ya se casan hombres también. Qué vergüenza, hermanos. Qué vergüenza, porque imagínense, hay unos con charme y con bigote y besándose los dos. Híjole. Qué feo, se miran. No. Pero vean que mujeres se están casando ahora también. Y el error más grande en los Estados Unidos que está cometiendo, que les está dando hijos que los adopten a los homosexuales. Imagínense, ¿qué cabello llevan los hijos adoptados en un hogar homosexual? ¿Cómo creen ustedes que van a terminar, hermanos? Igual que ellos. Igual que ellos, hermanos. Entonces, el matrimonio es una relación entre el hombre y la mujer con la intención de Dios que fuese una relación monogama. Monogama quiere decir casados con una sola mujer, hermanos. Pero, amados hermanos, que hoy en día está fallando el hombre y la mujer, hermanos. Amados hermanos, el matrimonio es un lazo permanente. Permanente. Amados hermanos, el divorcio, Dios no lo acepta, hermanos. Amén, hermanos. Por supuesto que la iglesia va a aceptar como usted venga, porque la iglesia es para pecadores. Y por eso es que yo estoy aquí, hermanos. Amén, amén. Entonces, Dios acepta todo. Hasta el que falla, hasta el que tropieza, lo que pase, Dios es amor. Amén. Y nos toma de regreso. Pero en la iglesia pierden sus privilegios cuando ellos vayan allá afuera. ¿Sabes? Pero el matrimonio es un lazo permanente. Un lazo permanente en la cual muchas necesidades son satisfechas. Como la necesidad de amar y ser amado. Necesidad de una amistad profunda. La mujer tiene que llegar a ser amiga del hombre. Amar al hombre. Así es. La necesidad de compartir y comunicar. De hoy en día, amados hermanos, hay muchos hogares que se van para abajo porque no se comunican. La mujer dice, este ni me va a oír de todas maneras. ¿Para qué voy a perder el tiempo? Y el hombre también dice, ah, esta ni se lo digo, dice. ¿Por qué él entra por aquí y sale por el otro? Pero, amados hermanos, el matrimonio es un lazo permanente y en la cual hay necesidades, sean satisfechas como la necesidad de amar. Y ser amado, la necesidad de una amistad profunda, la necesidad de compartir y comunicar, la necesidad de un buen compañerismo, amados hermanos. ¿Qué cosa más hermosa cuando usted viene de su trabajo y dice, ya no tarda en ver a mis reinas y a mis hijos? Y que a la mujer diga, oh, mis reyes, ya no tarda en llegar. Amén. Dice, ay, pues queda la llama a mis reyes aquí. ¿Sabes, no? Es que vamos bien, hermanos. De ahí en adelante. Dice, ¿qué estás haciendo, mis reyes? Dice, oh, qué lindo se lo dio. Y el pastor se pone todo esclarecido, ¿sabes? Amén, gloria a Dios. No, no es así. Que le diga, oh, mi rey ya vienes de camino. Mi madre me te hará gasolina, ¿sabes? Para llegar, ¿sabes? Pero la necesidad de compartir y comunicar es muy importante. La necesidad de un buen compañerismo. La necesidad de compartir el gozo de nuestros hijos. Como un chombre dice, quítame esos muchachos de aquí. Dice, están llorando mucho. Dice, no, al contrario, usted tómenlo. Y juegue con ellos. Pero mucho hombre dice, ay, ya voy a llegar a esos muchachos. Va a estar gritando a ellos. Y yo ya voy cansado. Y tener que irlos a ellos. Y le ajuste a la mujer. Amén, gloria a Dios. Me comprende. Todo eso, hermanos, tenemos que dejarlo a un lado porque necesitamos esa necesidad de compartir y comunicar. La necesidad de un buen compañerismo. La necesidad de compartir el gozo de nuestros hijos. La necesidad de escapar de esa soledad en la que vivíamos cuando éramos solteros. Muchos pensarán, ¿será que vivís en soledad esa? Pues sí, hermanos, vivimos en una soledad cuando somos solteros. Me recuerdo yo que vivía en un pueblo. Me sentía contento, no le voy a decir que no, ¿sabes? Me sentía contento. Lo único que tenía que cocinar y tenía que lavar mi ropa. Y yo nunca aprendí a lavar ropa. Ni a cocina, imagínense. Entonces, amados hermanos, la necesidad es escapar de esa soledad. Porque muchos hogares, amados hermanos, muchos hogares de hoy en día, hay una soledad tremenda que termina en el fracaso llamado divorcio. Hay locales en que hay mucha soledad. Llega el marido a su casa, ¿hello? Se ve el silencio que nadie hay ahí. ¿hello? Nadie contesta. Ya vine, tengo hambre, ¿hacete algo ahí en la cocina? Imagínense. Bueno, a mí nunca me lo dijeron. Yo fui un líder en mi casa, hermanos. No fui, sigo siendo líder en mi casa. Eso sí se lo digo yo, hermanos. Yo fui un líder y... Y no me dieron liderazgo, sino que yo me lo gané. Porque un liderazgo en mi hogar, usted se lo gana. Usted se lo da. Un liderazgo no quiere decir que usted va a ser un fidel caso en su casa. Esa es una tiranía. No, hablamos de un liderazgo. Y así el liderazgo, yo me lo gané en mi casa. Desde jovencito, yo era un líder en mi casa. Y eso sí lo digo con mucho orgullo, hermanos. Entonces, amados hermanos, la necesidad es capaz de esa soledad. Porque en muchos hogares de hoy en día, hay una soledad tremenda que termina en el fracaso llamado divorcio. Amados hermanos, el matrimonio es un lazo de amor. Debe ser un lazo de amor, reflejando el amor de Cristo. El amor que Cristo tiene por su iglesia. Ese es el amor que nosotros debemos mantener en el hogar, hermanos. Amén. Amén, hermanos. Amén. Así es. Debe ser un lazo de amor, reflejando el amor de Cristo que tiene por su iglesia. El amor que Cristo tiene por su pueblo. Amén. Debe ser un lazo de amor, reflejando el amor que Cristo tiene por su iglesia. El amor que Cristo tiene por su pueblo. Un lazo de sacrificio donde el esposo y la esposa se han convertido en uno solo, hermanos. Amén. Así es. Una sola carne. Una sola unidad en Cristo. Dice la palabra, por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Así dice. Amén. Amén. Por eso he servido que el matrimonio cristiano sea el compromiso total de dos personas con la persona de Jesucristo. Así es, hermanos. Déjenme tomar agua. Voy a disfrutar el agua que me dieron por primera vez, hermanos. Entonces, amados hermanos, ven, hasta hago mejor, ¿no? Si me hubieran dado agua desde el principio y yo hubiera hablado mejor, el sermón hubiera sido más bonito, hermanos. Pero ya ahogándome, ya estoy igual de hacerle así, de amor, que se me despegue la garganta, hermanos. Le quiero mucho a un señor, pastor. Le quiero mucho, mucho, mucho. Aprendí a querer al pastor y he sentido un respeto muy grande por el pastor, hermanos. Amados hermanos, fíjense, debe ser un lazo de amor reflejando el amor que Cristo tiene por su iglesia, el amor que Cristo tiene por su pueblo. Así tiene que ser el hogar, el patrimonio, un lazo de sacrificio donde la esposa y la esposa se han convertido en uno, en una sola carne. Una sola unidad en Cristo. Por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirán a su mujer y serán una sola carne, dice Génesis 2.24. Estoy pidiendo mucho, hermanos. Eso es lo que dice la Biblia. No lo digo yo. Si no les gusta, pues hablen con el Señor. Fíjense, el libro de Mateo, usted dice San Mateo, hermano, allá decimos Mateo, pero en el libro de Mateo nos exige que debamos edificar nuestro matrimonio en un fundamento firme. Dice que debemos ser prudentes edificando nuestro hogar sobre la roca para resistir tormentas a la vida. Debemos ser discípulos prudentes para resistir lluvia. Vendrán ríos y soplarán vientos que azotarán nuestro hogar, amados hermanos. Y no caerán, porque hemos fundado nuestro hogar sobre la roca, fundada en el amor de Cristo, hermano. Así es. Por eso es debido que el matrimonio cristiano sea el compromiso total de dos personas con la persona de Jesucristo. Es un compromiso en el cual se retiene nada. No se retiene nada. Lo que usted tenga que hablar con su esposa, usted lo habla con su esposa. Lo que la esposa tenga que hablar con la esposa, háblenlo. Hoy, antes que sea tarde. A veces se las guarda, yo no me las guardo. A veces sí soy el primero en hablar en mi casa, hermano. Pero, amados hermanos, fíjense. Dios dice, cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Que dedicó su casa sobre la roca, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra ella a casa. Y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Mateo 7, 24 y 25. Ahora, hermanos, ya vamos a ir terminando, porque, híjole, ya llega a las doce. ¿Sabes? Y hay otro hermano que está por predicar aquí, ¿sabes? Amén, amén. Y yo veo que se levanta y se levanta, como que dice, ya está, como en luz verde, tratando de salir adelante. Porque, híjole, así nos ponemos, tratamos por predicar y hacemos así, ¿sabes? O sea, ya quedemos levantando. Yo no me lo sé, que se levanta y se sienta. ¿Me comprende? Es el deseo de predicar la palabra. Él trae, creo que trae un tremendo, así que no se vayan a ir ninguno. Esperemos, ¿qué es lo que tiene? ¿Cuál es el mensaje que Dios le ha puesto a este hombre en su mente? Amén. Amén, gloria a Dios. Amén, hermanos. No se vayan a ir, hermano. Ya comiditos, podemos oírlo por tres horas a él aquí. Sí, él dice que por lo menos tres horas necesita, dice, amén, gloria a Dios. Entonces, amados hermanos, así, por eso es debido a que el matrimonio cristiano sea el compromiso total de dos personas con la persona de Jesucristo. Fíjense, pues, el matrimonio es bonito cuando usted lo lleva bien o cuando lo llevamos bien, vamos a hablar. Amén. Ok, me voy a echar en cuenta yo también. El matrimonio es un proceso de refinamiento. Amén. Que Dios usará para hacernos tanto al hombre como a la mujer lo que Él desea que nosotros seamos. Amén. Amén. Así es. Piensa esto. Dios usará tu matrimonio, oígame, Dios usará tu matrimonio para su deleite y su propósito. Amén. 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 Para su deleite y su propósito, Dios te moldeará y refinará para su propio deleite, beneficio y su gloria. Porque la honra y la gloria, Señor, se manifiesta en los buenos hogares, hermanos. Amén. Amén. Fíjense, para ir terminando, dan diez minutos y luego terminen veinte, hermanos, ¿ok? Amén. Puede que usted piense que cuando se casan habrán dos personas involucradas en ese matrimonio. Pero habrá una tercera persona que pueda darle un mayor significado sobre la matrimonio. Amén, amén. Porque usted y su mujer no le puede dar mucho auge al matrimonio, pues hay una tercera persona, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esa es diferente. Amén. Entonces, pero habrá una tercera persona que puede darle un mayor significado a su vida patrimonial. Cristo, nuestro Rey, amo y Señor, y saludo. Amén. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña, fundada en el amor de Dios. Amén. Entonces, amados hermanos, la realidad es que Dios nos ha criado con capacidad para razonar. Amados hermanos, no me digas que yo no sabía, dice, el hombre así es. ¿Se acuerdan en el jardín del Edén, cuando Dios bajó al jardín del Edén y le dice, Adán, le dice, ¿qué has hecho? Dice, oh, la mujer que me diste, le dice. No fue lo primero que le dijo él, la mujer que me diste, es como quien dice, ¿no te la estaba pidiendo y me la diste? No es así, el hombre siempre dice, es que la mujer que tengo es. No, si la mujer que usted tiene le falla, porque usted falló primero. Amén. Amén, hermano. Amén. O dos, tres, amén. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Entonces, amados hermanos, la realidad es que Dios nos ha criado con la capacidad de razonar y decidir hacer lo bueno. Lamentablemente, el ser humano no ha sabido aprovechar esa capacidad para realizar lo que Dios quiere de él. Pero qué importante que no todo está perdido, hermanos. No todo está perdido. El Dios que yo le sirvo es el Dios de muchas oportunidades. Amén. Dios nos perdona. Dios nos espera nuevamente en su casa. Si fallamos o caímos o tropezamos, Dios está esperando que regresemos. Amén. ¿No es así, hermanos? Amén. Amén. Entonces, amados hermanos, lamentablemente el ser humano no ha sabido aprovechar la capacidad para realizar lo que Dios quiere de él. Pero qué importante que no todo está perdido. Dios ha dado la oportunidad de escoger. Ahora, de hoy en adelante, tú escoges qué es lo que tú quieres. Ya fallaste, ya tropezaste, ya hizo todo, pero ahora tú escoges. Y Dios dice, y lo dice muy claro, a los cielos y a la tierra, llamo por testigos. Dios, ore contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge. Escoge, escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Qué tú quieres? Ahora, escoge. Ahora, escojan ustedes. ¿Qué es lo que ya la verdad? Ustedes quieren de su, como decimos, de su hogar. Ustedes van a escoger, hermanos, lo que ustedes desean de su hogar de hoy en adelante. He sido un poco breve, en todo eso, porque esperamos otro predicador también, amados hermanos. Y entre más rápido comemos, más rápido entramos aquí. Así que, amados hermanos, fue una bendición muy grande estar entre todos ustedes. Amén, amén. Yo creo que Dios me ha dado esa bendición de conocerlos a cada uno de ustedes. Y me da mucho gozo haber venido y me ha dado una tristeza muy grande. Tener que despedirme ahora, hermanos. Pero lo mejor está por venir por la iglesia bautista fundamental en Mesías. Lo mejor está por venir. El otro año que yo vengo, hermanos. Amén, amén. Aquí va a haber mucha gente, hermanos. Amén, amén. Vamos a tener full house, como es el americano. Vamos a estar llenos, hermanos. Unos 150 personas, 200 personas aquí, hermanos. Así que preparémonos todos los líderes. Espero que aquí haya mucho liderazgo, hermanos, para que podamos seguir adelante. Amados hermanos, que Dios me los bendiga. Amén. Gracias por la oportunidad que ustedes me dieron presentar a este ministerio. Gracias le doy a nuestro pastor. Amén. Amén. Pastor Sotelo. Y gracias a mi Dios, que siempre continúa abriendo puertas en mi vida. Que Dios me los bendiga. Amén. Amén. Dígame. Venga por aquí. Y sí que me la voy a dar hasta los Estados Unidos, hermano. Mándeme como recuerdo. Amén. Amén, hermanos. Bueno. Vamos a servir, hermanos. Vamos a servir para orar. No es solamente, ¿verdad? Una conferencia, hermanos. Y una predicación más, hermanos. Es algo para que podamos aprender, reaccionar y aplicar a aplicarnos a nuestra vida. Entonces, hermana, no me diga que su esposo no necesita cambiar. Igual, hermano. O sea, no diga que su esposa no necesita cambiar. Todos necesitamos cambios. Todos, todos, todos. Así es que estuvimos escuchando, ¿verdad? Tres días de la familia, tres días de liderazgo. Entonces, algo, algo tiene que ser, ¿verdad? Entonces, échale ganas, hermanos. Échale ganas. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Incline su rostro para orar. Padre, gracias por la oportunidad que tenemos nuevamente de haber escuchado, Señor, tu palabra y poner en nuestro corazón el deseo de hacer caso, Señor, a lo que nos enseñas, a lo que has puesto en estos días en nuestro corazón. Bendice cada hogar que yo he representado aquí. Todos necesitamos hacer un cambio en nuestras vidas. Y todos nuestros hogares serían, sería mejor, sería mejor si nosotros cambiáramos, Dios. Señor, por favor, Señor, nos ponemos en tus manos y te pedimos que cuides, que guardes cada hogar aquí representado, cada familia, cada matrimonio, y que nos ayudes como cristianos a ir adelante. También, Señor, pedimos por el regreso del pastor Quiroga a México y de ahí a su casa. Por favor, Señor, cuídale, guárdale, protégele, Señor, también de la situación que estamos viviendo en este mundo, de este virus, y que Él pueda llegar con bien a casa y que el próximo año, pues, pueda volver a estar con nosotros y dentro de tres meses que va a regresar a México, al lugar donde va, que Él pueda estar, Señor, y otra vez estar bien, bajo tu cuidado, tu protección, y que siga, Señor, predicando tu palabra. Bendice a nuestra iglesia, ayúdanos, siga adelante, y gracias, Señor, gracias por cada uno de nuestros hermanos que han puesto en su corazón, Señor, y ser parte de esta iglesia. Gracias te damos, mi Dios sigue trabajando en nosotros, bendice al resto de este día que queda para una iglesia tuya, y dice, nuestros bienes ofrendas, promesa de fe, nuestra promesa para Venezuela, y Dios que cada, cada uno de cómo propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque tú amas, mi Dios, a un verdadero alegre. Ayúdanos, mi Dios, a, como decía el salmista, a darte de lo que hemos recibido, y todo lo que hemos recibido ha sido de ti, de tu mano, ¿cómo podríamos negar, Señor, el dar? Pero bendice, Señor, cada hogar, cada trabajo, cada familia, y Dios que siempre haya lo necesario para la casa, para el hogar, y también, Señor, para compartir con la iglesia. Bendice, pues, nuestros bienes ofrendas, promesa de fe, la promesa para Venezuela, y que sigamos adelante, y el resto del culto, Señor, la comida, el segundo servicio, y Dios sigue siendo nuestra iglesia. Gracias, te damos, nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Pues, así de pie, hermanos, vamos a despedir nuestro culto, hermanos, no sé quién vaya a tu casa, el profesor Víctor o su esposa, para el piano, y lo vamos a cantar el 405, este himno, darnos un bello hogar. Recuerde, hermanos, que tenemos, verdad, que, este, tenemos que sacar el gasto también para el pastor, verdad, su viaje, verdad, este, se reediciona un poco de lo que él ha sido para nosotros. Entonces, como iglesia, ya sabíamos, hermanos, que tenemos que poner un poco, verdad, extra para el viaje de nuestro pastor, el regreso a casa, hermanos. 405, darnos un bello hogar. 405, hermanos. Ya, ya oramos, ya tenemos nuestro himno. Si, está aquí, hermanos, ¿todo bien? Amén. Amén. No se vaya a ir, todavía, todavía sigue, hermanos. Usted va a una fiesta, y, y ya está, todos están yendo, usted se queda. Si no te vas a ir, sí, pero más hace rato, ¿no está esperando que llegue el pastel? Amén. Pues, espérese, todavía falta el pastel. Amén. Amén. Después del pulso, ¿verdad? Un pastel, un pastel, un pastel, un pastel. Bueno, vamos a cantar las que siga yo cantando. Darnos un bello hogar, donde la Biblia se pueda ver, donde Felicia. Darnos un bello hogar, donde el Paz sale, donde la Biblia se pueda ver, y ¡Gracias por ver el video! 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 Si la hermana nada más canta No va a cambiar nada Tenemos que ir hermanos Y poner en práctica la Palabra de Dios Y yo les dije hermanos No estamos despedidos Porque todavía vamos a seguir aquí en la iglesia No se vayan en serio hermanos Si usted no trajo algo para comer No importa que hay para compartir ¿Verdad? Y si no pues ahorita vamos por una copia y unos calcitos Y pongamos todos con tus hermanos Dios les bendiga Pastor Hermanos por favor Pasen todo para el frente Y nos vamos a estar mal